Horas antes de jugarse la final de la MLS Isbac, la Liga dio a conocer cómo y cuándo continuarán su temporada regular. Andrés nos dice, ¿cuándo juega el Atlanta United? Bueno, Atlanta regresa el sábado 22 de agosto, comenzando su participación en casa, recibiendo aquí en el Mercedes-Benz Stadium a Nashville Soccer Club a las 7 de la noche. Pero en realidad, el torneo comienza ahora este miércoles con el juego entre FC Dallas recibiendo a Nashville, que volverán a jugar el domingo 16. Recordemos que estos dos equipos no participaron en el MLS Isbac, porque los dos tuvieron un alto número de jugadores positivos al COVID-19, unos días antes de comenzar a jugar. Entonces, la Liga quiere ponerlos al día con los tres partidos de la zona de grupos que sumaban para la temporada regular. Todos los equipos jugarán ahora 18 encuentros, además de los cinco que ya tuvieron, dos del torneo cuando comenzó y los tres de la etapa de grupos. La programación que entregó la MLS es hasta el 20 de septiembre. Se espera que al comenzar ese mes ya se tenga más claro cómo será el resto de la temporada, porque por lo pronto se programaron por zonas geográficas para no tener que viajar demasiado. Por ejemplo, Atlanta, después de Nashville, viajará para jugar con el Inter Miami FC, que el miércoles 26 después recibirá a Orlando City el sábado 29 y el miércoles 2 de septiembre a Inter Miami. El 6 visita a Orlando y el 12 a Nashville. Por lo pronto, mañana a las ocho y media de la noche, Orlando City juega contra Portland Timbers, la final del MLS Is Back. El que gane se llevará un cupo para la próxima con Cacaf Liga de Campeones. Esto es todo de mi parte. Que tengan una bendecida noche y una gran semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Pero quiero recordarles que ustedes en casa pueden prepararse para un espectáculo de estrellas la noche del martes. Muchas gracias.